Acá estamos esperando la charla, acá en el evento de Buen Palo. Yo soy Guillermo Mir, vengo de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Soy arquitecto y docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Y un poco vengo a contarles lo que hago en mi tarea diaria, que tiene que ver fundamentalmente con el proyecto de arquitectura. Bueno, en este caso, anticipando realidades, por lo menos este es el título elegido para esta charla. ¿De qué se va a tratar un poco? Bueno, el título era para no develar todo, dejar algo como un poquito de misterio, pero tiene que ver con la importancia del proyecto en la arquitectura. Es decir, tomarse el tiempo para poder definir ciertas cosas antes de que la obra comience, para poder anticiparse justamente a lo que va a pasar en el momento de concretar la obra. Bueno, ¿de qué manera se consigue esto? Debido a la importancia de un equipo, en este caso en los proyectos, ¿cómo se consigue? Sí, de alguna manera, bueno, eso es lo que quiero contar, o al menos como es mi forma de trabajo, que tiene que ver con entender el proyecto como una instancia de trabajo, del estudio, de intercambios con otros colegas, con otros profesionales de otras disciplinas, y también con quienes van a ser los comitentes o los destinatarios de las obras de arquitectura. Así, bueno, ¿qué quieren? ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo se lo imaginan? Para poder justamente llevarse la menor cantidad de sorpresas al momento de poder concretarlo. Bien. En este caso, digo, la charla será un ámbito de debate, teniendo en cuenta que van a ser diferentes profesionales de diferentes ámbitos que van a estar asistiendo. Sí, estaría buenísimo que suceda. Yo traje varios proyectos y obras que tuve la oportunidad de participar y estaría buenísimo que se dé la posibilidad de intercambiar o de que me pregunten cosas y demás. En la arquitectura ahora están apareciendo como nuevas formas de construir también. Eso también hay que darle tiempo para proyectarlo. Digo, no solamente se construye apilando ladrillos, que es como lo más tradicional, o lo que tenemos más incorporado, sino que hay nuevos sistemas. De hecho, hay charlas acá en el evento de otros sistemas constructivos. Y creo que también es un poco rol de nosotros como profesionales de arquitectura y también para la gente que está pensando en construir algo o en ampliar o reformar algo, bueno, conocer un poco estas nuevas posibilidades. Hay gente que tiene ganas de que la construcción siga siendo lo más tradicional, pero bueno, a partir de que se empiece a difundir, se empiecen a inclinar por una construcción metálica o una construcción en seco, que no solamente sea como lo tradicional, esto que digo de apilar ladrillo sobre ladrillo. Los resultados son distintos en tiempos, en costos también y en prestaciones. Digo, también no cualquier obra o cualquier encargo se adapta directamente a un sistema constructivo, sino bueno, tiene que ver también con esto de anticiparse al proyecto, poder prever el sistema constructivo y proyectarlo también al sistema constructivo en relación a lo que se va a construir.